Hostia, que rápido han subido este vídeo, eh. El año pasado se va Messi, se va Messi y se va porque dice que se quiere ir. Y yo lo aplaudo porque se va y se va. No me jodas que te pones a llorar, tío. Pero este año no se quería ir. Se quería ir. Hostia, tío. X Buyer sufriendo, eh. También te digo, han subido el vídeo rapidísimo, chaval. Veloces. No me jodas, X triste. X triste, eh. Ahora la gente dirá, no, no te metas con él porque lo está sufriendo. A ver, yo lo respeto, obviamente. Yo cuando Cristiano no lloré, pero hay gente que siente el fútbol de verdad. Se lo siente mucho. Y yo entiendo que la gente, joder, yo estaría impactado si fuera del Barça, la verdad. Estaría impactado. Y encima, blowtwist, por si no os acordáis. X Buyer vio el primer debate con Albert. Me siguió en Twitter y me habló al DM para decirme, yo a ese chaval no le he donado en mi vida. Encima creo que tengo la conversación por aquí. Grande X Buyer. A ver si la encuentro. A ver. A ver, X Buyer. Mensajes. Aquí está, me dijo. Fanda Albertito. Llevo dos días viendo locuras suyas. No tiene frenos ese chaval. Es mentira. No le he donado. Ahí está. Chavales. Ellos a la hora de grabar este vídeo. Joder, qué mal. Y el dinero que se van a sacar. Pensando un poco, hostia, es que Messi se ha ido del Barça. Como cuando el Barça pierde 4-0 en Champions. Pero y la reacción, el dinero que va a dar. Claro, ¿eh? Es curioso este caso. Porque dices, hostia, estoy jodido porque ha perdido el Barça o porque Messi se haya ido. Pero este vídeo va a tener mínimo millones de visitas. Son cositas, ¿eh? Son cositas. Grande, Javi Ruco. Muchas gracias. Así que vamos a verlo. Estábamos, Erick, y yo haciendo una pachanga de fútbol. Acabamos de acabar la pachanga. Y nos sale la noticia. Fútbol Club Barcelona hace oficial que Messi no va a seguir en el lugar. Es que me hace gracia porque es como si hubiera muerto un familiar. Pero a ver, que me hace gracia porque lo estoy viendo desde aquí y obviamente lo entiendo, tío. Yo cuando se fue Cristiano también sufrí. Pero me hace gracia. Me hace gracia. Yo si me hubiera visto diría, pero ¿cómo te puedo rayar por eso? Pazos gilipollas. Pero es curioso. No he leído más. No entiendo nada. No entiendo por qué. No entiendo... Es que encima yo me pongo la piel de uno del Barça y es en el momento en el que literalmente no te lo esperas. Porque está todo de cara. Viene el Kun Agüero, que es amigo suyo. Viene de Pai, que inclusive viene para sumar al equipo. Tiene mejor plantilla que la temporada anterior. Y se va. Es que es curioso, ¿eh? Es curioso. No puedo solucionar el problema. No sé de dónde viene... ¿Cuál es el problema? Si es porque la liga ha bajado el presupuesto. Lo que tengo claro es que si alguien tiene la culpa de todo esto es única y exclusivamente la gestión de mierda que hizo el puto Bartomeu. ¿Bartomeu o meu? ¿Puedo leeros la noticia? No sé. No entiendo nada. Yo me acabo de enterar. Antes de nada, por si no os habéis notado, Messi se va del Barça. Que igual no lo habéis visto, Messi se va del Barça. Ahora que me has avisado tú... Hace 38 minutos ha hecho oficial, ¿vale? Comunicado sobre Leo Messi. La noticia es tal cual está. Lionel Messi no seguirá ligado al FC Barcelona. A pesar de haber llegado a un acuerdo con la intención de fichar nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. Los billetes. Normativa de la liga española. Es decir, como la liga este año ha recibido menos dinero de marcas, como que los topes salariales de los equipos han bajado y el Barça no encuentra manera ni forma de poder cuadrar el sueldo. Ya, a ver, doble. A mí me pasa. Había que bajar la masa salarial en 200 millones de euros. Los jugadores del Barça, los que queremos echar, los que no valen para el Barça, no se quieren ir. Aquí cobran todo 10, 12, 15, 18 millones y nadie se quiere ir. Es como el caso de Mariano en el Madrid. Mariano ahora mismo creo que coma 4 millones. Quizás tú que un equipo le va a pagar inclusive la mitad. A Mariano le dan un millón al año y da gracias. Por eso no se quiere pirar el cabrón. Dice, juego... Con suerte, 90 minutos en todo el año, 4 millones. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Está bien. Por saltar al campo como mucho, 90 minutitos. Es que es lo malo, es lo malo. Nadie se quiere ir. Deben de pensar, yo no me voy a bajar el sueldo para pagarle a mi compañero X dinero. No sé lo que pensarán. Hay jugadores del Barça... Puedo decir nombres, puedo decir nombres, que son la ruina del Barça. Messi no es la ruina del Barça. No creo que es el Atlético, no creo. Piani, Lenglet, Firpo que ya no está, Griezmann que no sé lo que hace, que cobra 20 y tanto mil. Esa es la ruina del Barça. Coutinho. Bradwick, que no sé qué hace de 9 en el Barça. Esa es la ruina del Barça. No es Messi la ruina del Barça. ¿Qué pasa? Que el Barça me imagino que Laporta habrá dicho, márchate. Tiene que dar explicaciones. No he escuchado ninguna rueda de prensa, no he escuchado nada. ¿Y qué dicen? Dirán, márchate, no te puedo pagar. Te ha rebajado el sueldo un 50%, pero no me llegan, no te puedo pagar. La masa salarial del Barça no se puede bajar. Ningún jugador del Barça se quiere marchar. Ninguno. Todos cobran del barrosellismo, cobran todos 18, 14, 12. El más malo, el más cutre que hay, cobra 12 o 14 millones de euros. El Barça es la hermanita de la caridad. Entonces, ese es el motivo. Me imagino... Sí, eso es lo que no me di cuenta a la hora de reaccionar antes. Una de las cosas es que Messi puede que vaya al PSG y que haga que Mbappé vaya al Madrid. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Es lo más posible. Si no, Mbappé estáñor estaba jodido. Estaba jodido. Nos quedaríamos con tic-tac, tic-tac. Nada más. Pero es verdad. Es verdad. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ramos acaba de seguir a Messi. No, ya lo seguía seguro. Que por el cual el Barça no puede pagar a Messi. Le habrá dicho a la puerta, márchate, no te puedo pagar. Creo pensar que es eso. No he escuchado nada más. No he escuchado nada más. Pero lo que sí que tengo claro es que Roussel y Bartomeu sabían que se cargaban al Barça. Pero es que ya se lo han cargado. O sea, ya lo habéis cargado entero. Lo habéis cargado de arriba a abajo. Estoy en estado de shock. Todavía no me lo creo. No he leído nada todavía. No quiero ni leer nada, ni ver la tele, ni enxergar el ordenador. No, no, no quiero ver nada todavía. Estoy afectado. Estoy muy afectado. No le voy a echar la culpa a la puerta porque no creo que la tenga. Creo que ha hecho todo lo posible o está intentando hacer todo lo posible, no cargándose, pero bajando sueldos incluso a empleados de los demás estructuras, adaptando un poco lo que estropeó por el otro lado. Luego también lo de la liga. Es perjudicial. No sé por qué no se ha llevado a un acuerdo en la... Eric literalmente es el meme ese que pone tormentas por el chat. Hostia, es igual ahora mismo, tío. En esto que proponía la liga de no sé cuántos millones eran... CWC, la plataforma... CWC... La Juventus tiene que fichar a... La Juventus tiene que fichar a Messi. Que echen a media plantilla, si hace falta. Van a conseguir algo que en la historia jamás se va a poder repetir. Juventus ahora mismo es el momento de hacerse la tocha. Si no te haces la tocha a la Juventus, pasar a la historia de ese equipo, tío. Pasar a la historia. Yo qué sé. Echa media plantilla. Yo creo que hasta ellos se ofrecerían. Oye, yo si quieres me voy. Me voy a un equipo de segunda división. No hay problema. Si con que venga Messi, yo me voy. Yo me voy. Me voy. Juventus. Es el momento. Es el momento. No va a haber otro momento en la historia de juntar a Messi. Bueno, igual en un futuro no se sabe. En Estados Unidos. Messi y Cristiano. Pero es el momento. Es el momento. Un contrato de 2.700 millones. A repartir entre clubes. Se ve que no es suficiente. Parece ser que no es suficiente. Ni Barça ni Real Madrid. Estaban de acuerdo tampoco porque eso tiene una repercusión. Y es que tampoco he leído más. A ver si con esto también Bale se va. A ver. Igual con suerte. El Madrid le dice. Oye Bale, no. Que no podemos. Pero no. Tiene un año más de contrato. El puto Bale. El problema es ese. No, no. No se puede. No se puede. En ese caso no funciona. No funciona. De acuerdo. Pero que tampoco era la solución esta. La solución. La solución era bajar la masa salarial en 200 millones de euros. Y es imposible conseguirla. Cuando todos los jugadores del Barça. No hay ninguno que se quiera ir. No hay ninguno que se quiera ir. Esa bajó a ser Roberto, ¿no? No, todos. ¿Todos? No, sí. Sí. Sinceramente me parece duro para el Liga. Pero a Messi no le queda mucho más. Al más alto nivel no tiene el cuerpo de Cristiano. No me jodas. Pero Messi, aunque no tenga el físico de Cristiano. Messi también está en muy bien estado de forma física, hombre. Que Messi tiene casi 34 años. Y está muy bien. No lo habéis visto sin camiseta. Está como un toro, tío. Messi está espectacular. Obviamente no tiene el físico de Cristiano. Sí. Pero Messi está muy bien. No me jodas. Yo creo que mínimo dos años le quedan a buen nivel a Messi. No en declive. Pero que está muy bien, hombre. Messi come tofo. No, pero está bien. Está bien. Las vacas sagradas. Sergi Roberto, uno de ellos, se ha bajado un 50%. Pero es que hay jugadores que cobran 10, 12, 14 millones que es que no se quieren ir. Quieren acabar su contrato con el Barça. Jugadores nulos, jugadores que han jugado cuatro partidos en un año. Esa es la ruina del Barça. Sí, teníamos la convicción de que con la porta Messi tenía muchas posibilidades de quedarse. Muchas. Pero es que ni la porta, ni la porta ha conseguido que Messi se quede. ¿Qué nos ha dejado aquí, Rusey? ¿Qué nos ha dejado Bartomeu, por el amor de Dios? A partir de ahora estaremos escuchando noticias. Ya veremos lo que sale. Pero es un golpe bajo, un golpe muy duro. Muy duro para el Barça. El Barça pierde mucho dinero. Mucho dinero con la marcha de Messi. Yo creo que es el momento de darle al 10 a Ricky Puch. Es el momento. Como en su diálogo heredó Mariano el 7 de Cristiano, es el momento. Darle el galón que se merece. Ahora o nunca. Ahora o nunca. ¿Muchos pensaríais en Braywood? No creo, no creo. Braywood ya es el 9. Yo creo que el momento. El momento. Es el momento. Es el momento. Igual es alguna intrahistoria que no sabemos. Igual el cum de abuelo se peleó con Messi por el 10. Por el 10 se peleó Agüero. Tuvieron ahí una disputa. No, que yo soy el 10. No, que yo llevo aquí casi media vida. Y el cum de abuelo no. Yo soy amigo de Ibai. Vive. ¿A qué quieres que te gane? Entonces Messi se enfadó y claro. Se va el City. Se intercambian equipos. Ah sí, lo llevará el Kun seguro. Puta mierda. Esto no es ni mes que un club ni es nada. Esto es una puta mierda. Esto es alguien que ha dado todo por el equipo. Alguien que ha ganado todo por el Barça. Que es del Barça desde que es pequeño. Que le han ofrecido cantidad de dinero insostenible. Nunca se ha querido ir. Y ahora lo echamos como si fuese una mierda. Porque ha venido un puto francés. Un puto brasileño a los cojones. Le has pagado 40 millones a uno. Y 45 a otro. Y el problema es Messi porque cobra 100. No, Messi es el jugador con más balones de oro de la historia. Si Messi no cobra eso no lo cobra nadie. Cuando le quieren pagar 300 en otros equipos. Él se queda aquí cobrando eso. Y lo echamos como una mierda. Parecemos lo que odiamos. Que luego, oh, qué mal ha echado el Madrid. Hay que el Casillas, qué mal ha echado. Somos una mierda. Es que yo ahí pondría algo, un límite. Porque si no es que nos vamos a una locura. En este caso con Messi. Que por ejemplo. Hay un acuerdo entre clubes. Todos los clubes del mundo. De poner no se puede dar más de tanto dinero a un jugador. Porque es que si no. Viene el PSG con el partner. Y se hace la tocha. No tiene sentido. Convertió en lo mismo. Mezco un club mis cojones somos ahora. Mis cojones. Hay que ver ruedas de prensa. Hay que ver más noticias. Estamos hablando ahora porque acaba de saltar la noticia. Acaba de saltar la noticia. No sabemos nada. Sabemos que más o menos puede ir inducido por ahí. Cuando el Barça hace una nota oficial diciendo que Messi no puede continuar en el Barça. Es porque no pueden pagarle. Ni bajándose el 50 o el 60%. Yo estoy de acuerdo. Que por mucho que sea el mejor. Y el mejor de la historia. No se puede pagar tanto un jugador. Para mí. Que llegó a cobrar 100 millones. Claro que España te quita la mitad. 50 millones se lleva. Pero eso es una locura. Eso es una locura. Es una puta locura tío. No me jodas. No me jodas. Es como Cristiano. Cristiano no quería más. Florentino lo dijo. Antes que tú está el Madrid. No te voy a pagar eso. Es la diferencia. Es la diferencia. Que igual que Florentino se equivocó o no. Bueno. Pero nadie está por delante del escudo. No se puede pagar eso tío. 75 millones netos. Estamos locos. Estamos locos. Que vale que sea el mejor de la historia. Pero. Pero que vas a poner en riesgo el club. Porque eso os pone en riesgo el club. Es que es una locura. No puedes. No puedes. Y encima vino el COVID. Claro. Se juntó todo lo malo. No podemos pagarle. Tenemos una ruina tremenda. Y la ruina es de los jugadores que he dicho antes. Y de lo que nos ha dejado Bartomeu y Rusey. Pero a partir de ahora veremos rueda de prensa. Veremos la explicación que da Laporta. Veremos a Messi dando alguna explicación. Adivinad donde Messi va a dar la exclusiva. De a qué equipo se va. El que lo acierte se lleve cofre. Bueno. El que acierte es lo que estoy pensando. Alguien en lo más o menos. En el canal de Ibai. En el canal de Ibai. La exclusiva. En el canal de Ibai. En el canal de Ibai va a ser. Darle un cofre a Rowin. Fue el que lo especificó bien. Messi va a dar la exclusiva. De a qué equipo se va. En el canal de Ibai. Pasado mañana directo. Ibai. En directo con Messi. Y nos dice a qué equipo se va. FT. Kun Agüero. Y luego pues simplemente nos queda nada más que... Que... Llorar. 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 Y aplaudirle. Por ser el mejor jugador de la historia. Por haberlo tenido aquí 15-16 años. En el primer equipo. Por haber ganado todo lo que ha ganado. Y que le vaya muy bien. Donde tenga que ir. Que le vaya muy bien. La culpa es nuestra. La culpa es del Barça. Lo dijo Pep Guardiola en su día. Messi nada más necesita un equipo competitivo y cuidarlo. Hemos hecho todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Soy real. De otras partes de España pues estarán contentos. Lógicamente porque claro. El mejor jugador de la historia se va a tener... Suscríbete si es que te gusta comprarme un lugar. Es real. Es real grande. Tú y Chigi ahora tiramos en la ruleta. Muchas gracias, tío. Del Barça entonces ha sido una pesadilla para muchos equipos, ¿no? Es lógico. Pero que nos duele en el alma. Y como dice Eric, pues nos queda ver más noticias, llorar, porque vamos a llorar. Y nada más. El Barça sigue. Está claro. El Barça sigue. Tenemos ciento veintitantos años de historia. Hay cantera. Hay buenos jugadores. Pero hay otros jugadores que lo vamos a tener que comérnoslo y pagarle mucho dinero. Mucho dinero. No sé ya si... Es que no sé cómo voy a afrontar este principio de liga. El Barça sigue, pero esto no es más. No sé. La semana que viene empieza la liga y ha sido un golpe. ¿Y empieza la semana que viene la liga? Claro que estamos en agosto ya, ¿eh? Ya empieza la semana que viene. Madre mía. Madre mía, ¿eh? ¿Dónde está Hazard? Digo, ¿dónde está Hazard? ¿Dónde está Mbappé, Florentino? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor. Grande Mr. Bananín, te esperaré. ¿Dónde está Mbappé? Muy duro, muy duro. Muy duro. Demasiado duro. No sé cómo vamos a afrontar el primer partido de liga o lo que venga. Puede parecer que es un jugador, se va un jugador y luego viene otro y no pasa nada. No, el tema de Messi no funciona así. No funciona así. Pero bueno, no me quiero... No quiero seguir hablando más porque me estoy calentando y... Yo no veo descabellado que se retire. Yo no lo veo descabellado. Messi no tiene la ambición de Cristiano. Messi no es una persona que diga, no, es que quiero más. Es que si puedo jugar hasta los 50, juego y marco 50 goles por temporada. No es ese estilo. No es ese estilo. Pero igual dice, lo he ganado todo. Y me acabo de ganar la Copa América con Argentina. Lo dejo aquí. Me voy por todo lo alto. Me voy al mejor estado de forma de mi vida. De mi vida, no. En un buen estado de forma. Y, bueno, hasta aquí. No creo, ¿eh? Pero está la opción. Está la opción. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. A ver, falta el Mundial, Rusito, pero es complicado. El Mundial es el año que viene. Es el año que viene, ¿no? Sí. Es el año que viene. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Messi no es como cristiano en ese caso. Yo creo, vaya. Igual es en secreto, la ambición en persona, pero yo creo que no es por lo que se ve. No es igual que él en ese caso. Entonces, no sé. No sé, no sé, no sé. Y me voy a calentar demasiado. No quiero meterme con la puerta porque no he escuchado todavía declaraciones de nadie. Porque nosotros apostamos que es ser ventajista, no es ser ventajista. Apostamos por Víctor Font, pero sabíamos que con Víctor Font era muy difícil mantener a Messi. Y una vez salió la puerta, yo también me alegré mucho porque con la puerta estaba confiadísimo que Messi se quedaba. Y hasta 10 de hoy estaba el contrato redactado, estaba todo. O sea, no sé. Acuerdo por las dos partes. No sé qué ha hecho saltar por los aires todo esto. No lo entiendo todo ahora. Pues si la Liga no lo ha aceptado, ya está. No es nada. ¿Hago qué decir, Eri? No veo a venir un partido de esta temporada. La culpa es de Giuseppe Reroll. Que dijo que se quedaba y no se quedó. Dos audios. ¿Dónde están los audios? No. La culpa es del chiringuito de Pepe. Te vas a dar de baja de Movistar. Yo lo he pensado en casa, me voy a dar de baja. No, es broma, no me voy a dar de baja porque me gusta el fútbol. Sigo siendo del Barça, pero no. Pero la ilusión, brother, la ilusión... Es que no sé, yo me pongo en la piel de cuando se fue Cristiano al Madrid. Y yo es cierto que un poco de ilusión sí perdí. Porque claro, tú ves jugar en Madrid y ves jugar también a Cristiano. Y dices, a ver qué hace esta temporada, a ver cuántos goles mete, a ver qué recorbate, a ver qué va a hacer. Y es así, es así. Es curioso, es curioso cómo se está rascando ahora mismo sus zonas íntimas aquí en este vídeo. Bastante sutil lo ha hecho, un poquito ahí, bueno. El año pasado se va a Messi, se va a Messi y se va porque dice que se quiere ir. Y yo lo aplaudo porque se va y se va. Pero en este año no se quería ir. Se quería ir. Y parece que voy a llorar por el principio. Sergio Ramos lo echaron por chulo, soy madrista, pero vaya payaso. A mí por eso no me dio tanta pena lo de Sergio Ramos. Porque Sergio Ramos se fue porque quiso. Benzema y Modric se bajaron el sueldo porque saben que la situación no está para cobrar lo mismo. Sergio Ramos se fue porque quería ganar lo mismo. Vete al PSG. Bueno, ya has dado todo. Tienes 35 años. Lo has ganado todo con el Madrid. Bueno, no hay nadie por encima del escudo. Es así. Es que no lo hemos dejado ni irse, tío. No, no me enseñes la zona prohibida, ¿eh? No, no, no me dejamos ni irse, tío. No me enseñes la zona prohibida, ¿eh? Lo he echado con una billeta, tío. Menos mal. No puedo más. Ya está, chavales. Nos vemos. Es verdad, ¿eh? Nos fuimos conscientes de cuál fue el último partido de Messi con el Barça. Madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Vaya locura. Vaya locura. Pero sinceramente no sé. Antes en el vídeo que reaccioné, dije que yo creo que sería el City. Es que en ese momento no pensé que vaya Messi, le da rienda suelta al jeque a decir, mira, este año podemos sacar por Mbappé 100 millones, 80. El año que viene no vamos a sacar nada porque se va a ir gratis. Es eso. Es pensar eso. Entonces, si viene Messi, el PSG literalmente va a explotar. Si viene Messi. Si viene Messi, explota. Y la rienda suelta que Mbappé, pues, se vea el Madrid. Entonces, uff. A saber, ¿eh? A saber qué va a pasar. Van a ser unas semanas calentitas. ¿Cuándo se cierra el mercado de fichajes? El 1 de septiembre, ¿no? Creo que es el 1 de septiembre. A las 0-0-0-0. Entonces... Ah, el 31... Bueno, sí, el 31 de agosto. A las 23.59. A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa. Si Messi va al Madrid, me comprometo a regalar 50 subs. 500 euros. Me lo comprometo. Y me compro su camiseta. Es imposible, es imposible. No seamos muy normales. Imposible, es imposible. Pero bueno, soñar es gratis, ¿no? Soñar es gratis.